Los Deportes con Humberto Gurmilán Bueno, muy pareja, porque si del puesto 14 al puesto 3 hay 4 puntos de diferencia nada más Nosotros al tercer puesto tenemos 2 puntos de diferencia Eso quiere decir que hay mucha paridad, lo ves en los resultados, lo ves en el funcionamiento de los equipos Ahora un equipo paciente, que tiene buen juego aéreo, que intenta salir jugando de atrás pero que no se desordena Y que nosotros vamos a tener que trabajar muy bien porque puede ser un partido muy peligroso para nosotros La selección mexicana de fútbol hará su despedida de la afición mexicana en el Coloso de Santa Úrsula Ante Gales o Irlanda en preparación rumbo a la Copa del Mundo Héctor González Iñárritu, director de las selecciones nacionales Dio la noticia al llegar a la Ciudad de México junto con el resto de la directiva que venía de Brasil El amistoso de despedida estaría pactado para el 28 de mayo Y los padres de San Diego cumplieron otro día más de práctica en conjunto con los elementos Que ya están peleando por un puesto en la escuadra del 2014 Se vive el gran ambiente en Peoria, Arizona Donde en tan solo 6 días estarán dando inicio a los partidos de preparación San Diego enfrentará a Seattle el próximo jueves Eso es todo en la información general